Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Las últimas semanas han estado cargadas de diferentes y bastantes noticias respecto a la producción y a lo que podríamos ver dentro del próximo episodio 9 Masters. Una película que en sí ya comenzó su trabajo preliminar y que iniciará a rodarse toda la fotografía justamente a partir de las últimas semanas del mes de julio. De hecho, entre algunas de las noticias del pasado que ya abordamos en este canal es que el actor de Finn, es decir, John Boyega, había declarado que tendría un nuevo look y que esperáramos al tráiler del episodio 9 para verlo. Sin embargo, ante el retorno de Finn a la última cinta de esta trilogía, hemos ya estado viendo cómo justo este actor se ha estado preparando, ya que no solo nos confirmó que se estaría preparando físicamente, sino que también el actor nos ha mostrado cuál saludable está comiendo para guardar su figura y a la vez nos da un par de vistazos del posible nuevo look que tendría Finn en su pelo. Lo cual estas interesantes imágenes casi nos da una confirmación que algo así o muy parecido será como Finn lucirá en el episodio 9, aunque claro, con algunos arreglos por aquí y por allá. Pero las siguientes noticias son mucho más reveladoras, así que debo advertirles que quizás algunos de ustedes podrían considerar las spoilers para que tengan cuidado. Así que de igual manera, respecto al episodio 9, quiero invitarlos al patron de la sombra del imperio para que nos digan cómo desde su perspectiva debería acabar el episodio 9, lo cual abordaremos como el tema central de nuestro video de cada jueves con sus preguntas, y una vez ahí pueden conocer todo ese proyecto con el cómic canónico de la sombra del imperio al servicio de Darth Vader. Pero bueno, continuando con el tema del episodio 9, también se ha reportado por algunas filtraciones de conceptos artísticos que no solo Finn luciría diferente, ya que también se ha reportado que Kylo Ren tendría un look renovado, ya que para esta cinta el ahora líder de la primera orden tendría barba y bigote, una apariencia que casualmente usa bastante y es la actual del actor Adam Driver. Y en lo personal debo decirles que este reporte me hace sentido por dos cosas. Primero que nada, porque en esta cinta habrá un salto considerable de tiempo respecto al episodio 8, y por ende sería bastante sensato darle un estilo mucho más maduro al líder supremo Kylo Ren, y con ello dejar atrás esa imagen del niño rebelde que tuvo en el episodio 7 y al principio del 8. Además, recordemos que ya para los últimos Jedi se habían explorado diferentes diseños de un look diferente para Kylo Ren, justamente presentes en el libro del arte de esa película, ya que ahí justo vimos cómo se exploró a un Kylo Ren con barba y bigote y su cicatriz, aunque también claro, llegamos a ver a un Kylo Ren calvo. Así que con todo esto, es posible que algunos de esos diseños del pasado se pudieran rescatar para esta cinta. Pero eso no lo es todo, ya que también tenemos algunos reportes de los nuevos personajes y de otros más que regresan. Y sobre esto, ya habíamos escuchado y cubierto en el pasado que Lucasfilm había casteado a varios actores para nuevos personajes, que por el momento se llaman o tienen por nombre clave Mara, Caro y Sander. Incluso también sabemos que se reclutó a 6 jóvenes hombres en sus años 20s para con ello hacer trabajo físico en las secuencias de acción de la cinta, algo que se ha especulado que bien podría ser el retorno de los caballeros de Ren por el regreso de J.J. Abrams a la cinta. Sin embargo, debo decirles que el mes de julio o no más del mes de agosto, será vital para conocer más de los actores masters, ya que es altamente probable que se haga un anuncio oficial una vez empezado el rodaje de la película, de quienes son en sí los nuevos personajes y sus nombres reales. Esto a su vez repitiendo la fórmula que hizo el episodio 8 en el mes de febrero de 2016, cuando se anunció a Kelly Mary Tran, Laura Dern y Benicio del Toro para los roles de Rose Holdo y DJ en esa cinta. Pero es justo aquí donde entramos a las notas más interesantes que han surgido en los últimos días, ya que varias fuentes nos dan como un hecho el retorno de Luke Skywalker al episodio 9, esto al confirmar que Mark Hamill prácticamente está listo para volver. Y bueno, a mí en lo personal me parece que esto es algo hasta cierto punto mucho más que obvio, y por eso en sí no le había dado tanta importancia, ya que Mark Hamill se ha mantenido en forma con esos kilos que bajó justo antes del episodio 7, y también mantenido su característica barba de esta trilogía. Así que sí, la participación de Luke Skywalker seguro estará envuelta en un gran secreto por la importancia que significa para la trama. Y además, el rol del maestro Jedi sin duda alguna será definitivo para conocer más sobre los fantasmas y esos misterios que guarda la Fuerza, algunos de los cuales hasta el momento son desconocidos. Así que si a esto le sumamos la ausencia de Carrie Fisher como Leia Organa, la aparición momentánea de Luke Skywalker como un fantasma de la Fuerza será en sí mucho más importante para la trama del episodio 9. Pero una de las noticias que más han levantado suspiros de nostalgia con los personajes de la trilogía original es que también podríamos tener el regreso de un personaje carismático y sumamente importante de esa trilogía original justamente en el bando de la Resistencia. Y esto porque se ha reportado que Lando Calrissian volvería una película de Star Wars personificado nuevamente por Billy Dee Williams. Y este reporte se dio gracias a un par de fuentes que se las dejaré en la descripción del video, ya que originalmente Fantathrax fue el sitio que hizo este reporte, un sitio web que ha reportado primero que nadie los títulos de producción de cada cinta de Star Wars. Y a su vez, este tema sobre Lando también se abordó en un sitio de prestigio como lo es makingstarwars.net. Y debo decirles que esto es aún un rumor porque no hay nada confirmado, pero luce bastante interesante porque tras las ausencias de personajes de peso como lo es Han Solo, Leia Organa o incluso Luke Skywalker que solo aparecería como un fantasma, entonces tendría mucho sentido que el general Calrissian volviera a la saga como uno de esos aliados que mencionó Leia Organa en el episodio 8. Y que con ello bien pueda tener un rol importante como un líder o un estratega en la flota de la Resistencia, ya que por obvias razones dudo que Billy Dee Williams tenga un rol de acción, ya que el actor es el más viejo de la trilogía original con 79 años. Y si recordamos también la Star Wars Celebration del año pasado, el actor tiene una movilidad bastante limitada. Así que si Lando vuelve con sus características, expresiones y humor, eso sería fantástico, aunque claro, sería en un rol más de mentor y en un segundo plano, el cual bien podría complementar y al mismo tiempo explicar cómo la Resistencia se reconstruiría de la nada después de su terrible derrota en la batalla de Krayt. Pero el reporte principal que ha vuelto locas las redes en las últimas 48 horas es que se ha casteado a un nuevo personaje que puede tener grandes repercusiones para el futuro que tendría la cinta. Y esto porque se ha reportado que se ha reclutado para el episodio 9 a un niño de unos 4 años de edad. Algo que luce sumamente sorprendente porque no sabemos qué rol podría jugar este posible personaje. Y sobre esta situación aquí tenemos dos opciones, Masters. Por una parte, si lo recuerdan, unas semanas atrás abordamos justo esa filtración que reportaba que se habían visto algunos de los concepts del episodio 9, como a su vez esa misma fuente había visto antes del episodio 8 varios concepts artísticos atinando con ello a varias de las cosas que vimos como lo fue el casino o la muerte de Snoke. Sin embargo, en esa misma filtración que se las compartiré en la descripción del video y en las pantallas finales, se nos dice algo sumamente revelador y que de ser cierto sería un spoiler gigantesco del episodio 9. Ya que esta película, al estar situada varios años adelante del episodio 8, daría la posibilidad de que Rey y Kylo Ren siguieran teniendo una relación cercana por ese puente en la fuerza que comparten, donde incluso pueden interactuar y tocarse uno y el otro. Y gracias a esto, esta filtración dice que ellos tendrían un hijo en el futuro, uno que Rey ocultaría de Kylo Ren. Así que de ser cierto, el posible rol de ese niño como el hijo de Rey y Kylo, esto cambiaría muchas cosas sobre la conceptualización de la fuerza y el futuro de los Skywalkers. Incluso, no sé si lo recuerden, pero el mismísimo Mark Hamill en su típico tono irónico que siempre maneja, declaró durante el estreno del episodio 8 que esa escena donde Kylo y Rey se tocan sus manos en la cabaña de Ak-To, sería lo más cercano a una escena de sexo que podríamos ver jamás en una película de Star Wars. Pero quizás después de todo, Mark Hamill ahí no estaba tan equivocado, y solo en sí estábamos viendo la punta del iceberg de lo que se nos presentaría más adelante. Eso bien podría ser una primera opción, sin embargo, ante todas estas grandes especulaciones, hay otra que también podría ser bastante interesante, ya que por el momento no se ha confirmado el rol o cómo luce este niño. Así que esto bien podría ser que este joven representara a un niño Kylo Ren en un flashback del pasado, o en una especie de visión Forceback como J.J. Abrams las llama, ya que esto nos podría contar a mayor medida cómo fue el camino de la conversión del lado oscuro de Ben Solo desde su juventud, explicando así mucho más sobre su trastornada psique, incluso también cómo es que originalmente Snoke lo fue jalando hacia la oscuridad hasta que después terminó cumpliendo su traición contra su tío Luke Skywalker. Y sobre esto debemos saber que originalmente en el episodio 7, J.J. Abrams tenía contemplado introducir en la visión de Rey cuando toca el sable Skywalker a un niño pequeño de cabello oscuro que era guiado por una figura oscura. Mostrándonos así brevemente cómo Snoke convertiría al corazón de Ben Solo, y de hecho justo ese momento se relata en la novela del episodio 7. Así que también cabe la posibilidad que en un dado momento veamos a un joven Ben Solo interpretado por ese actor pequeño, y brevemente también a un rejuvenecido Snoke que ya tenía grandes planes oscuros para Ben Solo. Así que como podemos ver el episodio 9 nos traerá grandes revelaciones y momentos inesperados, e incluso ahora mismo esta película está causando toda esta divertida especulación respecto a lo que podríamos ver en poco más de 500 días en los cines. Pero si quieren conocer más a detalle sobre otras noticias sobre la historia del episodio 9, participar también sobre cómo esta película debe culminarse, o conocer todos los detalles sobre esa filtración sobre la aventura que podría darnos el episodio 9 de la saga, esas historias se las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.